Intelectuales y músicos acallinos se congregaron en el distrito de Jesús María para dialogar sobre la trascendencia del símbolo musical del Perú por excelencia que es la guitarra. Este instrumento de origen europeo ha sido adaptado a las vivencias del hombre peruano y hoy en día se puede hablar de una guitarra peruana con alma y tradición. Estas charlas forman parte de las tertulias acallinas promovidas por el cineasta Roberto Aldave Palacios, esta vez se ha denominado al Encuentro Guitarra y Poesía Ancallina. Hemos tocado el tema Guitarra y Poesía Ancallina. Tenemos la participación bastante significativa de representantes de varias instituciones y personas invitadas a esta tertulia. Siempre tocamos temas, sobre todo relacionados a la cultura. Fijamos el tema, por ejemplo, hace poco hicimos el tema, por ejemplo, al Luis Pardo. También tuvimos un tema sobre la lingüística del departamento de Anca, sobre el Quechua. Y así ahora acordaremos cuál es el tema que de la siguiente la estulia.